Bueno, ahora sí, vámonos con Salvador a nuestra sección de manualidades. Adelante, vamos con ellos. Bueno, pues ya estamos por aquí. Me encuentro con Laura Mejía. Me regalan el aplauso para ella, que se oiga fuerte. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. ¿Cómo estamos, Laurita? Muy contenta, chava, de estar aquí. Muy bien, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Cuéntanos. Mira, vamos a hacer unas flores ahora que viene la primavera. Y son flores muy sencillas, chava. Tenemos nuestro papel del color que prefieran. Vamos a recortar más o menos de 10 centímetros. Y una vez que tenemos nuestro recorte, lo que vamos a hacer es una media luna. Para darle forma. Excelente. Sí. Aquí está la media luna. Tomamos nuestro palito en donde lo vamos a poner. Entonces, miren, amigas, lo que vamos a ir haciendo es dando vuelta, pero con pequeños pliegues para que vaya formando el pétalo. El pegamento es un poquito complicado para que tomen precaución. Ajá. Y sobre todo si son niños los que quieren ayudarles, ¿no? Tienen que estar supervisados, obviamente, por un adulto siempre para que puedan trabajar con seguridad. Pero bueno, sobre todo para que aprendan. Mira, qué padre. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy dándole vuelta al papel con un pequeño pliegue. Ese pequeño pliegue nos va a ayudar a que la flor vaya agarrando forma. ¿Sí? Qué bonita está quedando, mira. Del color que usted decida con su preferido puede ser estas florecitas. Correcto. Así es. Qué padre, ¿no? Qué técnica. O sea, es muy buena técnica con el papel, ¿se llama papel? Crepe. 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 Así es. Y muy económico. Y haces tus flores. Y así queda. Así queda. Fíjense qué padre. El arreglo se me hace muy bonito. Con todo el japoncito. Muy sencillo. Mira, qué padrísimo. Padrísimo. Laura, excelente. ¿A dónde te pueden llamar, mi muñeca? Claro que sí, Ceci. Me pueden marcar al 3335-8284-17 o en Facebook tengo una página, CreaGDL. Cualquier duda que tengan, amigas, con mucho gusto les respondo. Ahí la encuentra para que aprenda, para que vea todas estas hermosuras que...